Música Bueno, lo primero que vamos a hacer para realizar nuestras flores navideña o de pascua de periódico. Aquí tengo el periódico. Lo primero que vamos a hacer es comenzando dibujando un boceto de la flor que nosotras queremos. Yo lo voy a hacer a mano alzada. Comenzamos de este lado del periódico. Aquí dibujamos nuestra forma que queramos. De hecho, si no tiene tanta agilidad para poder hacerlo así a mano alzada, puede googlear. Puede buscar en Google una flor de pascua y esa flor la puede imprimir, puede llevarlo a una hoja de periódico y luego lo puede recortar. Ya que lo tenemos así, bien marcado, nuestra forma de nuestra flor de navidad, flor de pascua, que bastante cara que son, en las tiendas. Entonces, procedemos a cortar. Vamos dándole la forma. No tiene que quedar perfecto, porque la naturaleza es así. No todas las hojas ni todas las flores son iguales. Incluso de una misma flor, todos los pétalos no son iguales, no son idénticos. Esa es la naturaleza. Entonces, no importa que le quede uno más pequeñito, otro más grande, y así. Entonces, esto no queda. Aquí tenemos ya seis hojas. Nuestras seis hojas quedan así. Ya. Esta es la forma que tenemos de nuestras hojas. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis hojas. Luego que la tengamos así, vamos a proceder a pintarla. Yo voy a utilizar pintura normal, pintura acrílica. Esta de aquí. Esa de aquí. Voy a proceder a pintarla para tapar las letras de nuestra hoja de periódico. Entonces, vamos aquí, pintamos. Se van a tapar muy bien, perfecto. Píntela sin miedo. Sin ningún miedo. La vamos a pintar. Le vamos a pasar. Yo lo logro con dos, dos pasadas de pintura. Y así no va a quedar. Luego que está así de seca nuestra hoja, ya está pintadita. Seca. Por detrás no la pinté para que ustedes sigan viendo que todo es simple papel periódico. No es otra cosa más que papel periódico. Alambre dulce de ferretería. Bien económico. Un rollo bastante grande, bastante significativo. Me encontró veintiocho pesos. Solamente veintiocho pesos dominicano. Que no es tanto. Entonces, procedemos nuestro alambre. Volteamos nuestra hoja del otro lado. Y le colocamos. Vamos a cortarlo un poco. A la medida. Más o menos de nuestra hoja. Dejando un poco para poder agarrarla. Ya, no le doy medida porque ya esto es a medida del gusto de ustedes. De la medida que ustedes quieran su hoja. Del tamaño que ustedes prefieran su hoja. Entonces, procedemos a ponerle tape. Tengo este. Creo que le llaman cinta de carrocero. Esta cinta también es bien económica. La venden en la ferretería. En cualquier ferretería la pueden encontrar. Entonces, procedemos a cortar un pedazo. Simplemente hacemos esto. Pegamos aquí. Derechita. En el centro de nuestra hoja. Tampoco tiene que ser exactamente perfecto. Cortamos. Levantamos nuestra hoja. El alambre nos da una flexibilidad extraordinaria. Y aquí tenemos ya nuestra hoja con el alambre ya he puesto. Así queda. Así se mira por detrás. Y así queda. Ahora procedemos. Aquí tenemos cola blanca. Pegamento blanco escolar. Y vamos a proceder a ponerle la cola para ya darle la decoración a nuestra hoja. Yo la voy a poner así. No tiene que ser perfecto tampoco. Yo voy así toda nuestra hoja. Y aquí ya le paso un poquito aquí donde yo vea que me agrade que quiera tener, que quiera que tenga su escacha o su decoración. Luego pasamos inmediatamente la escacha. Tengo esta escacha glitter diamantina. Como le puedan llamar aquí. Esta estoy usando. Esta es de color dorado. Yo voy a estar echándola a nuestra hoja. De esta forma. En forma de lluvia. Sacudimos. Un toquecito. Para que se vaya el exceso. Y así nos queda. Miren que belleza. Es una cosa preciosa. Algo que no cuesta carísimo en una tienda. La podemos hacer nosotras mismas con nuestras propias manos. Miren que belleza. Y aquí tengo nuestras hojas listas. Así se ven. Hice seis grandes. Me salieron seis grandes como le había dicho. Y seis más pequeñitas. Estas son las pequeñitas. ¡Qué preciosa se ven! ¡Qué bella! Tan hermosa. Para nuestro árbol de Navidad. Para nuestra corona. Para cualquier decoración que tengamos. No es necesario ir a gastar tanto dinero. A la tienda. Cuando nosotras podemos hacerlo. Ahora le vamos a dar forma. A nuestra flor. La vamos uniendo. La vamos uniendo. De tal manera. Que nos quede a nuestro propio gusto. ¿Sí? Aquí yo voy a unir. Y la agarro así. Como empuñadita. Luego voy abriendo. Eso es lo bueno de ponerle. Hay otras formas de hacerla. Pero esto es lo bueno de hacerla con el alambre. Porque el alambre la podemos moldear. La podemos voltear. Llevarla hasta donde nosotros queramos. Le damos el movimiento que la flor se merece. Miren que bella. Va quedando. Que preciosa. Voy a ponerle aquí una pequeñita. En medio. Vamos a poner tres pequeñitas en el medio. Y así vamos. Mi gente. Miren que cosa tan preciosa. Con un papel de periódico que todas botamos. ¿Eh? Miren lo que nosotros logramos. Que belleza. Una cosa preciosa. Mira. Miren que linda. Va quedando. Le vamos dando forma. Yo tengo estas de aquí. Estas de aquí. Estas son recicladas. Ya esas bolitas las tenía. Esas fresitas las tenía de otro adorno. Del año pasado. Mira. Que bonitas son. Vamos a darle ese toquecito rojo. Navideño. Mira que bonita. Hermosa. Hermosa. Con un simple papel periódico. Y así. Y así queda nuestra flor. Hecha con papel periódico. Miren que belleza. Muy bonita. Esta es la más pequeñita que hice. Está preciosa. Muy bonita. Digna de una muy bonita decoración. Há one. Río. Há żyć. Gracias por ver el video